Zaman de Apure querido, Zaman de Apure querido Voy a cantarte de nuevo como uno de tus tíos con obligación de hacerlo Me siento muy orgulloso de haber nacido en tu suelo Llevo sangre de tu raza, llevo sangre de tu raza como buen mucuriteño Y aquí está mi versación, y aquí está mi versación para todito mi pueblo Tritagüe mi despedida, Tritagüe mi despedida de ti mi pueblo llanero El día que yo me ausente mis ojos se humedecieron Ya que no podía llevarte, olvidarte mucho menos Sin saber si volvería, sin saber si volvería de nuevo a mis correderos A cantarle a la muchacha, a cantarle a la muchacha de la 23 de enero A mi paisano querido, a mi paisano querido Le voy a decir primero que me fui por un motivo y porque tenía que hacerlo No por una ingratitud, por rabia ni desconsuelo Era que quería buscar, era que quería buscar progreso en otro terreno Para poderle brindar, para poderle brindar lo que ahora estoy haciendo Siento que en mi corazón Siento que en mi corazón cuando voy llegando al trebol Se me parten mil pedazos porque estoy viendo a mi pueblo Samandia puré querido el de Olimpo Figueredo Tu padre que te fundó, tu padre que te fundó Ahora se encuentra en el cielo Pero quedamos tus hijos, pero quedamos tus hijos Que te estamos defendiendo Por ejemplo en el folclor, por ejemplo en el folclor Tiene muy buenos copleros Fran de Apure, Fenis, Mena, Avila y Jesús Moreno Nino, Caballo, Valiente, José Mena, Gran Coplero Mi amigo César España, mi amigo César España Buen cuadrito y parrandero Espérame en punto freco, espérame en punto freco Que en cualquier momento llegó Música 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 Música